Esto ha sido certificado, vamos a leer la leyenda, ¿te parece? Sí, la leyenda dice, certifico que la presente fotografía fue tomada en el momento del hecho y consigue con la toma reflejada en la misma, doy fe, apóstoles misiones, 20 del día del 2018, siendo las 0 horas del día de la fecha, firmo y sello como escribano público nacional. Bien, ahí, si me parece, lo mostrás acá en esta cámara, ahí te vas a hacer el primer plano para mostrar la leyenda. Entonces la certificación, esto se hizo, el concurso como estaba establecido, como lo habíamos dado a la difusión, se cerraba el día viernes 20 de octubre a las 23.59. La foto ganadora es de María del Carmen Fedorichak, ha tenido 538 me gusta, ahí la estamos viendo, María del Carmen Fedorichak, entonces estamos viendo la foto, la ganadora del concurso a través de la red social Facebook. Televisor de 43 pulgadas, que se va para dónde, 2 en punto en la República Argentina, momento de conocer quién se lleva el televisor de 43 pulgadas. Vamos a darle acá al escribano. Elvira Correa, de Apóstoles Misiones. Muy bien, Elvira. Número abonado es 407.430. Bien, ahí hacemos un primer plano entonces. En qué camarita, ahí estamos la de Guille, en la de Guille, bien, perfecto, ahí. Quedó en Apóstoles. En Apóstoles, bien. Dos televisores para Apóstoles, reiteramos entonces, Patricia, quién se lleva... Bueno, la ganadora es Elvira Correa. Así que, Elvira, muchísimas gracias y, bueno, felicidades ante todo y, bueno, por participar, por supuesto.